Os regalamos uno de los mejores de la historia del rock. De nada amigos, el director Jim Jarmus homenajea en Gimme Danger a The Stooges hablando el lenguaje del punk. Iggy Pop es la estrella de este rockumentary en el que, alerta spoiler, sale alguna vez con camiseta, pero no siempre tranquilos. La moda de los documentales musicales definitivamente ha llegado y para muestra Eat That Question, Frank Zappa en sus propias palabras. Si no le conocéis, os lo presentamos. Un documental para recordar la peculiar filosofía de vida de este genio librepensador iconoclasta de pelazo y bigote. Los Cain y Abel postmodernos, o sea, Liam y Noel Gallagher, o sea, Oasis, ven pasar su carrera ante sus ojos en Supersonic. De llenar estadios a ni querer cruzarse durante el rodaje de este documental. Y hablando de llenos absolutos. Sí, todavía quedan cosas por contar de The Beatles. Ron Howard y sus 100 horas de material inédito lo demuestran en Eight Days a Week. De 1962 al 66, los años de la locura. Dios mío. Omega se merece ser el broche final. El disco de Enrique Morente y Lagartija Nick cumple 20 años. De verdad, yo tenía que haber sido rockero. Un tesoro inspirado en Lorca y Leonard Cohen hecho documental. Y casi una despedida póstuma del maestro Morente al canadiense a modo de quejío. ¡J Delaware! U ND Gracias por ver el video.